Estamos tratando de ver cómo articular el programa. Ya sabemos que una escuela del municipio va a ser la beneficiar. Nosotros vamos a poder de alguna manera beneficiar en cuanto entrelacemos los datos de ANSES. Tengamos el listado que manda ANSES, vamos a poder poner a trabajar a la gente en las diferentes escuelas. El gobierno de la provincia, de forma muy sensata y con mucho conocimiento en cuanto a nuestra disincrasia y necesidades, está haciendo el esfuerzo enorme de poder modificar ciertas cuestiones en cuanto al programa, muy pequeñas, que nos va a beneficiar mucho a todos los intendentes de los diferentes municipios. De todas maneras, ese trabajo cada municipio ya lo viene haciendo. ¿Cuántas escuelas tiene San Javier? Por eso, son muchas escuelas las que tiene cada municipio, son muchísimas. Imaginate que nosotros tenemos que ahora, a partir del 15 de febrero, ponernos a laburar con las escuelas y no solamente estamos hablando de pintar las escuelas, sino refaccionar algunas aulas, lo otro son cortar el césped, el mantenimiento correspondiente, que son realmente un costo para el municipio muy alto. Si bien sabemos que esto beneficia al contribuyente y demás, la realidad es que nosotros tenemos que ponerlo al día y esto nos viene como anillo al dedo, digamos.